Buenos días, Claudia. Así es. Y vean ustedes, poco a poco el personal está llegando acá en las gradas del ingreso al materno infantil en el hospital escuela porque hoy vuelven a la carga. Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, en exigencias, en protestas y lo que escuchamos es lo que están pidiendo. ¡Que nos paren! 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 Son casi cinco meses ya de salarios atrasados. Doctores, acompáñenme por acá. Ya se cumplen casi cinco meses y aún no les pagan. Muy buenos días, queridos televidentes. Nuevamente estamos en esta manifestación por la misma causa, ya esta vez cumpliendo ya el quinto mes consecutivo sin recibir nuestro salario. Y además en espera de nuestro acuerdo de nombramiento. ¿Cuánto personal es? Seguimos siendo los 687, ¿verdad? Personal médico, enfermería, entre otras gremios, ¿verdad? Que estamos en espera de vengar nuestro salario. El doctor Samuel Casco, ¿por aquí su nombre? Soy el doctor Abraham Suazo. Buenos días, gracias por el espacio. Seguimos en nuestra lucha, ¿verdad? Desde hace cinco meses, ¿verdad? Sin que se nos haga efectivo nuestro pago. Hoy el problema radica aquí en la institución. En el hospital escuela, específicamente en la dependencia de recursos malos, que no ha generado las acciones hacia el servicio civil para que se puedan descender las planillas. ¿Qué acciones? Las acciones presupuestarias para que se pueda ejecutar el presupuesto. Es por esa razón que hoy hemos autoconvocado a este plantón pacífico sin detención de labores para seguir exigiendo nuestro derecho que nos hemos ganado con nuestro trabajo. Y hacer el llamado a las autoridades de aquí del hospital que le den celeridad a ese proceso, porque nuestra economía, ¿verdad? Está crítica y así como está la situación, ¿verdad? Ya no podemos seguir erogando recursos que no tenemos para venir a cumplir, ¿verdad? A nuestro trabajo. Claro, doctor, gracias. Y vamos a conversar también con algunos del personal aquí, por ejemplo. Vamos a ver, por aquí con las muchachas. Ámbar, ¿verdad? ¿Cuál es su apellido? Ámbar Morales, buenos días. ¿Cómo han hecho, bueno, como madres de familia, como cualquier empleado que necesite su salario, cómo han hecho todos estos meses que no han tenido pago? Creo que podría hablar por todos. Todos tenemos préstamos en bancos, en cooperativas, les debemos a nuestros familiares, incluso los familiares que pueden ayudarnos a mantenernos, entonces ellos lo están haciendo, ¿verdad? Son cinco meses sin pago, son cinco meses sin pago ya. Tenemos deudas, tenemos que pagar nuestras casas, tenemos que pagar la escolaridad de nuestros niños, hay que comprar pañales. Entonces, nosotros hemos estado cumpliendo con nuestro trabajo, entonces ellos deberían de cumplir con nuestro pago también. Nuestro pago, nuestro presupuesto está durante todo el año porque nosotros estábamos por contrato, entonces el presupuesto de nosotros estaba, el dinero está. Entonces, que agilice nuestro pago, que agilice nuestro proceso del acuerdo y pues que ya queremos nosotros respuestas, queremos soluciones, no queremos más promesas. Gracias, Ámbar, muchísimas gracias. Y así es, porque aquí hay personal de diferentes áreas, de todo, salud, en el hospital, escuela, que están exigiendo pues una respuesta también. Buen día, ¿ustedes enfermeras? Sí, buenos días, soy profesional de enfermería. Profesional de enfermería que vienen de una lucha también. Sí, claro. ¿Cómo? Porque aparte del pago, también mucho personal está esperando los acuerdos. Sí, estamos ya cinco meses con eso y pues ya no es justo, pues todos tenemos deudas, tenemos que pagar gasolina. No hemos parado ni un día de los cinco meses como para que nos vuelvan a decir de que no nos van a pagar, no es justo. Entonces, estamos esperando la respuesta, una respuesta positiva, porque todos hemos trabajado al pie de la bandera, sin perder tiempo ni nada por eso. ¿Cuál es su nombre? Carmen Rivera. Muchísimas gracias. Bueno, así es, y poco a poco se van a ir sumando porque son más de 600 empleados de salud a quienes les adeudan casi cinco meses de salario en el hospital, escuela. En breve también conversamos con alguna autoridad del hospital a que dé respuesta, ya que uno de ellos denunciaba, como escuchábamos, que no se han hecho todos los procesos necesarios para que les paguen. Por ahora, junto a ellos, vuelvo a estudios principales. Gracias a Francia Espinar.